Bajo el lema de una cirugía mayor contra la corrupción, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se presentó como un mandatario honesto y dispuesto a erradicar este mal de raíz. Vamos a practicar, le había dicho, una cirugía mayor a la corrupción. Nuestra lucha será implacable. Pero pronto su palabra favorita, anticorrupción, se iría contra él mismo, porque a poco más de un año de gobierno, se descubrió todo un entramado de corrupción que recae contra el presidente Moreno y su familia íntima, esposa y tres hijas. Empresas offshore, compañías fantasmas, oscuros manejos de millones de dólares, muebles, enseres, viajes. Ina Investment es el nombre de una empresa offshore creada por el hermano del presidente, donde una empresa china depositó 18 millones de dólares por acceder a un proyecto hidroeléctrico del que Moreno fue intermediario inicial. A inicios de la década, Moreno se reunió varias veces con el embajador de China, que luego llegó a ser gerente de la empresa adjudicataria. Luego este querido amigo, el embajador de China, Kai Rungao, me visitó para conversarme acerca de cómo iba el financiamiento del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ina Investment tiene el nombre de las tres hijas del presidente Moreno, Karina, Irina y Cristina. Esta offshore compró un departamento en el Mediterráneo español. Se conoce ahora que fue para la familia presidencial. He viajado cruzando el charco más de 10.000 kilómetros solamente para demostrarle la vida de lujos que está llevando la familia Moreno a costa de los dineros de las coimas de Sinoida. Al presidente Moreno le cuesta mucho deslindarse de esta trama de corrupción, más aún cuando se sabe que sus amistades íntimas y hasta su familia política negociaron los seguros estatales, los reaseguros, el metro de Quito y todo tipo de cargos burocráticos. La hermana de la esposa de Moreno era una especie de tramitadora de pagos a proveedores amigos y hacía las veces de caja chica de las dos fundaciones de la primera dama, fundaciones que se servían de instituciones públicas. Guía de Oro, por ejemplo, era una revista de turismo local donde los ministerios, todos, pautaban sus anuncios casi por obligación en un evidente caso de tráfico de influencias con millonarias ganancias para la familia González. Ecuador tiene ahora un presidente contra la pared, dando explicaciones de todo tipo, ninguna creíble. Mi hermano hace, la empresa Oshol ha pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. Esa, esa, algo prohibido, nada, absolutamente nada. Y en medio de esto, los habitantes de Ecuador han mirado absortos el derroche y la lujosa vida de la familia Moreno González. Una filtración de documentos y fotografías dejó expuesta la insultante ostentación del núcleo familiar del presidente, quien en represalia ha hecho detener a un joven informático sueco afincado en Ecuador y ha entregado a la policía británica al periodista Julián Assange, asiliado políticamente por el Estado ecuatoriano. Con este panorama, Moreno se prepara para cumplir su segundo año de gobierno con una base mínima de apoyo popular, menor al 20%, y con denuncias de corrupción que en su contra llegan de todos los sectores, incluidos sus antiguos aliados, los partidos de derecha, que buscan apurar las elecciones antes que la justicia haga su trabajo.